Música Gracias a todas las personas, ahí está Jorge Moreno Ahí usted lo puede observar en el guardameta de la selección de Guatemala Locura total, realmente una algarabía Lo que se vive en nuestra vida y hermosa Guatemala No siempre clasificamos a un mundial y ahora lo logramos Música 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 Sale la selección de Guatemala Este momento de campo de abanico Ahí viene la selección de Guatemala ¡Vamos a la selección de Guatemala! ¡Vamos, guates! ¡Vamos, guates! ¡Vamos, guates! ¡Vamos, guates! ¡Si se puede! ¡Vamos, guates! ¡Gracias, guates! ¡Gracias, Guatemala! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es algo que Dios nos ha regalado la oportunidad! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias, guates! ¡Losas luchas! ¡Saleña, guates! ¡No le salen! ¡Saleña, guates! ¡Saleña, guates! ¡Saleña, guates! ¡En el saludo de Taylor Moreno! ¡Dempleante! ¡Ay, los matrios también! ¡Faleña, guates! ¡Ay, los matrios también! ¡Está bien! Tres, can zeas, guates! ¡Que, gates! ¡Muchas, guates! ¡I, can zeas, guates! ¡Vamos, guates! Estamos nosotros llevando la transmisión Una transmisión con los mundialistas Los seleccionados Lo dejamos a Olimpia Adelante Yo lo voy a ver Buena onda Ahí está buena onda Acá estamos, gracias, Guatemala Adelante, estamos en el mundial Se logró el objetivo, muchísimas gracias ¿Qué siente el cariño de todos los guatemaltecos de los respaldos? Impresionante No, nunca pensé vivir un momento así Y la verdad es que muy agradecido por toda la afición que vino Y por toda la afición que también está desde la casa apoyando Guatemala está en el mundial Claro, nos la luchamos, la peleamos Lo logramos Así que todo esto va para esta gente linda que nos va a apoyar hoy Y primero de ellos y vamos a ir con todo también al mundial Es importante, lo hemos seguido desde los procesos de selección Estuvo en el sub-17 en el premundial con Tonito No se logró, no dejó de trabajar Se fue Alemania, se ha sacrificado Y el fútbol lo recompensa hoy Claro Mira, ni podemos hablar de la huida Entonces, la verdad es que ha sido muchísimo salido de esfuerzo No lo logramos una vez en el sub-17 Pero la sub-20 se nos dio la oportunidad y la bendición Así que muy muy feliz por eso Y ahí sí que vamos a celebrarlo ¿Cuál es el mensaje de su persona para el pueblo guatemalteco? Como te comentaba, agradecerle muchísimo por el apoyo Creo que nos lo ganamos también en la cancha y afuera de la cancha Entonces, esto es todo eso para esta gente linda Y la verdad es que se me pone la piel de gallina Viendo toda esta gente acá Lo felicito, vamos guate Muchísimas gracias, vamos guate Claro, toda la gente está aquí apoyando a la selección Y bueno, ustedes lo lograron Claro, como le comentaba a tu compañero Todo esto fue a base de puro esfuerzo Nos lo ganamos Y mira que ahora la gente Que se da cuenta de lo que llevábamos a cabo nosotros en la cancha Esto es impresionante, la verdad ¿Qué tendrían que haber con la gente a tus padres? Pues esto va para ellos Ustedes saben el esfuerzo que uno hace de tantos años, ¿no? Así que Qué lindo saber que los papás lo están apoyando a uno desde siempre Y esto va para ellos Pues los compañeros que se disfruten el día de hoy A mí me toca ya regresar a Alemania Pero agradecerles a toda esta gente linda Y que ellos la disfruten y que se la gocen ¿Dónde está su itinerario ahorita? ¿Qué hará? Ahorita ya a la una sale el vuelo para Houston De Houston a Londres y de Londres a Hamburgo Y a prepararme Solo a su familia y ya se va para Alemania Claro, solo a agradecer a la gente Y ya subo de nuevo al aeropuerto lastimosamente Pero agradeceros ¿Va para adentro de acá? ¿Caminando? Sí, creo que sí Bueno, lo vamos a acompañar Gracias por ahí Gracias por ver el video